Que tiene Guadalajara, nuestra perla de occidente Que tiene Guadalajara, que nos encanta su ambiente Tiene en su ideal calendario un octubre de fiestas preciosas Que nos envuelven a diario con sus zarapes de rosas Como mi tierra ninguna es tan sensible y humana Porque Jalisco es la cuna de la canción mexicana Cuando los mariachis suenan, la emoción no se compara Por algo los gritos vuelan, arriba Guadalajara Que tiene Guadalajara, que es tan bonita y risueña Que tiene Guadalajara, que todo el mundo la sueña Su vuelo no hay quien lo atrape, pues muy lejos llevaron sus alas Los aires de Tlaquepaque y el agua azul de Chapala Como mi tierra ninguna es tan sensible y humana Porque Jalisco es la cuna de la canción mexicana Cuando los mariachis suenan, la emoción no se compara Por algo los gritos vuelan, arriba Guadalajara Guadalajara Por algo los gritos vuelan, arriba Guadalajara